Estamos de vuelta con las noticias y nos vamos a enlazar con nuestro querido compañero Víctor Ordóñez. Él se encuentra realizando un recorrido por las calles de la ciudad de Puebla. Está en estos momentos en el Boulevard Esteban de Antuñano, donde hace unos segundos se registró un percance vehicular. Mi querido Vic, muy buenos días, ¿cómo estás? Montse, muy buenos días. En efecto, nosotros te saludamos en este viernes desde el Boulevard Esteban de Antuñano y la 14 Poniente. A continuación te lo muestro en las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes. Bueno, pues todavía hay movilización por parte de los cuerpos de emergencia luego de que se registró un percance vehicular, donde se vieron involucradas tres unidades particulares y una unidad del transporte público. De acuerdo a lo que nos han narrado algunos de los testigos que estaban aquí en la zona, bueno, pues el conductor de una camioneta en presunto estado de ebriedad, quien en estos momentos está siendo revisado, fue el que ocasionó este accidente vial. Él venía en el otro carril, consentido hacia el Boulevard Hermano Cerdán, pierde el control de la unidad, impacta a otras dos unidades y posteriormente a la unidad del transporte público. Por fortuna, no hay personas lesionadas de gravedad. Tú lo aprecias en estos instantes y como te lo comentaba, bueno, pues esta persona ya de unos aproximadamente unos 50 años o un poco más está siendo valorada y él habría sido el presunto responsable de este incidente vial. Las otras dos unidades que fueron involucradas de las cuatro en total, bueno, pues ya fueron llevadas por personal de grúas, en la zona solamente permanece una de las camionetas y más atrás la unidad del transporte público, quien por fortuna, bueno, pues no contaba todavía con pasajeros. Esa es la información, hay carga vehicular, pero no en exceso. Mientras tanto, bueno, pues los exhortamos a que se mantengan al tanto, reduzcan la velocidad en este punto, ya que notarán la presencia de los cuerpos de emergencia. Monse, la información. Boulevard Esteban de Antuñano y la 14 Poniente, tres unidades particulares y una de transporte público. Allá hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también paramédicos de Protección Civil Municipal. Es correcto, ambas corporaciones se han dado cita en el punto para, pues, acordonar y asimismo realizar las diligencias pertinentes para deslindar las responsabilidades. Insisto, de acuerdo a lo que nos narraron, bueno, pues el conductor de una de las unidades particulares en presunto estado de ebriedad habría sido el causante de este percance. Muchas gracias, Vic. Con mucho cuidado, nos enlazamos más adelante con más información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días. A conducir con mucha precaución y sobre todo a ser responsable si usted va a estar al frente de un volante, va a estar en el volante porque, bueno, en muchas ocasiones hemos visto que debido a que conducen bajo los influjos del alcohol se registran hechos lamentables. Afortunadamente, en este caso, no hubo personas lesionadas porque, bueno, ya lo decía Vic, la unidad de transporte público no contaba con pasajeros, pero pudo haber sido mayor a tener o pudo haber sido una tragedia.